¡Hola a todos! En este video vas a aprender inglés con Friends. Aprenderemos algunas palabras y expresiones calientes. ¿Te animas a aprender sexy English? Antes de hacerlo, cada semana publicamos nuevos videos como este. Así que si quieres aprender inglés, pulsa el botón de suscripción y el ícono de la campana para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. ¡Ahora sí! ¡A aprender inglés! ¡Ahora sí! ¡Mmm! ¡I amo este tushy! ¿Quieres ir a trabajar conmigo? ¡Ah, sí, sí, no es mine, ¿no? ¡Cambio de los pantos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy muy orgulloso! ¡You guys are really just right there, ¿no? ¡Sí! ¡Right where? At the beginning, we're... You know, it's all sex and talking and sex and talking and... Yeah, you gotta love the talking. And sex? All right, we haven't had sex yet. Okay, but what's the big deal, you know? This is special, and I want our love to grow before we move on to the next level. Oh, Chandler, that is so nice. That is really nice. Lying? No way is that the reason. Why? Just because you're not mature enough to understand something like that? No, he's right. I'm totally lying. Then what is it? Well, Kathy's last boyfriend was Joey. And you're afraid you won't be able to fill his shoes. No, I'm afraid I won't be able to make love as well as him. Yeah, I was going for the metaphor. Yes, and I was saying the actual words. Big deal, so Joey's had a lot of girlfriends. It doesn't mean that he's great in bed. We share a wall. So either he's great in bed, or she'd just like to agree with him a lot. Sweetie, with you, it's going to be different. The sex is going to be great, because you guys are in love. Yeah? Yeah. Just go for it, Chandler. Yeah, you should. You should, really. All right, all right, I'll sleep with my girlfriend. I'm just doing it for you guys. I love this tushy. Take it to work with me? Tushy es un diminutivo de tush, trasero o nalgas. Good game. Oh, that's my tush. Chandler's wearing panties. Tushy es una forma más cariñosa de llamar a tu trasero, como cuando le hablas a un niño. Hi, tushy. You guys are just right there. Quiere decir, literalmente, ustedes están justo ahí. Pero en este contexto se usa para decir que están en el punto justo o a punto caramelo. Se refiere a que Chandler y su novia se mostraron ardientes al despedirse. Right where? Chandler responde con un juego de palabras preguntando exactamente dónde, como si no entendiera. Yeah, you got to love the talking. And sex? All right, we haven't had sex yet. Es fácil adivinar que sex quiere decir sexo. Por ejemplo, sex was great. El sexo fue muy bueno. Decimos to have sex, tener sexo. Fíjate. We had sex last night. Tuvimos sexo anoche. We haven't had sex yet. No hemos tenido sexo aún. All right, we haven't had sex yet. What's the big deal? You know, this is special. Big deal. Esta expresión quiere decir, ¿por qué tanto problema? O, ¿por qué te haces tanto problema? I want our love to grow before we move on to the next level. Chandler, that is so nice. That is really nice. Lying. Move on to the next level quiere decir, pasar al siguiente nivel. No siempre lo usamos para referirnos al sexo, sino para indicar que algo avanza o crece. Jeremy usa esta frase para pedirle compromiso a su novia Gloria en The Wedding Crushers. I think that I'm ready to take this relationship, our relationship to the next level. To what the next level of the relationship would be. Kill somebody's shoes quiere decir, Ocupar los zapatos de alguien. Se usa para hablar de reemplazar a alguien en un puesto. Ocupar su lugar. You have some very large shoes to fill. Hope you know that. No, I'm afraid I won't be able to make love as well as him. Yeah, I was going for the metaphor. Yes, and I was saying the actual words. Make love es hacer el amor. Es una forma más romántica de decir, have sex. Go for es ir por algo. En este caso quiere decir, elegir, preferir. Podemos usar go for para expresar nuestras preferencias. Fíjate. Instead of butter, I always go for oil. I'll go for the salad. To be great in bed quiere decir, ser muy bueno en la cama. Podemos decir, good in bed, bueno en la cama. O bad in bed, malo en la cama. No debes confundir esta expresión con go to bed. Ir a acostarse. Agree es estar de acuerdo. Decir que sí. Chandler hace aquí un juego de palabras. Kathy decía mucho que sí. Es una manera chistosa de decir que Kathy decía mucho, sí, Joe, sí. Probablemente a los gritos. Aquí aparece de nuevo el verbo go for. En este caso, go for it es una expresión que se usa para alentar a alguien. En español usamos expresiones como hazlo, anda, vamos, dale. All right, all right, I'll sleep with my girlfriend. I'm just doing it for you guys. Otra expresión para tener sexo. Sleep with someone. Dormir con alguien. En español diríamos acostarse con alguien. Claire, they crash weddings. They crash weddings so they can sleep with girls. Repasemos las maneras de decir tener sexo. Have sex with someone. Tener sexo con alguien. Make love to someone. Hacer el amor con alguien. Sleep with someone. Acostarse con alguien. Y también, go to bed with someone. Ir a la cama con alguien. ¿Voulez-vous coucher avec moi ce soir? ¿Qué te dije? Bueno, te preguntaste si me gustaría ir a la cama con ti hoy en la noche. ¡Oh, Dios mío! Son tantas las maneras de hablar de lo mismo. So, did you do it? Yes, yes, we had the sex. Uh-oh. It was bad? It was fine, you know, but she didn't agree with me as strongly as she agreed with Joey. She was more like, uh, I see your point. I mean, I'm all right with it. It was the first time. You know, there's not always a lot of agreement the first time. Yeah, not for girls anyway. Guys agree like that. Look, you have to help me, okay? I mean, I know what to do with a woman. You know, I know where everything goes. It's always nice. But I need to know what makes it go from nice to... My God, somebody's killing her in there. All right, I'm going to show you something a lot of guys don't know. Rach, hand me that pad, please. All right. Now. Well, you don't have to draw an actual... Whoa, she's hot. Everybody knows the basic erogenous zones. She's got one, two, three, four, five, six, and seven. There are seven? That's one? Kind of an important one. Oh, you know what? I was looking at it upside down. Well, you know, sometimes that helps. Okay, now, most guys will hit, uh, one, two, three, and then go to seven and set up camp. That's bad. Well, if you go to Disneyland, you don't spend the whole day on the Matterhorn. Well, you might for anything like seven. All right, uh, the important thing is to take your time. You want to hit them all, and you want to mix them up. You got to keep them on their toes. Oh, toes! Yeah, for some people. All right. You could, uh, start out with a little one, a two, a one, two, three, a three, a five, a four, a three, two, two, a two, a two, four, six, two, four, six, four, two, two, or seven, five, seven, six, seven, 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 ¿So? ¿Did you do it? Agree. Chandler está haciendo aquí una referencia a lo que explicamos antes. A diferencia de lo que pasaba con Joey, Kathy no le siguió el juego con tanto entusiasmo a él. Mónica y Rachel siguen el juego de palabras. No es fácil lograr que una mujer muestre tanto entusiasmo la primera vez. ¿Sabes? No siempre hay mucho acuerdo la primera vez. Sí. No para las mujeres, por lo tanto. ¿Los chicos? ¿Agríenme? Así. All right. Voy a mostrar algo que muchos chicos no saben. Rachel, me da la pata, por favor. All right. Ahora. Bueno, no tienes que dibujar un actual... ¡Wow! ¡Está caliente! Cuando decimos de alguien hot, decimos que luce muy atractivo o atractiva. Sexy. Bueno, si no tienes nada que copiar, ¿por qué vas a ir abajo? Sí. ¿Estás solo por ahí para gawar a esa chica chica con el reto de la paleta? Sí. ¿Quieres venir? No olvides que hot quiere decir caliente. Siempre podemos seguir usándolo para decir que el café estaba caliente, claro. Todo el mundo sabe las zonas erógenas básicas. Todo el mundo sabe algo. Quiere decir, cualquiera sabe algo. Aquí, Mónica está dando por sentado que cualquiera sabe cuáles son las zonas erógenas de una mujer. Pero Chandler no lo sabe. ¿Hay siete? ¿Eso es una? Es una especie importante. Kind of es una expresión que se usa para moderar lo que dices después, porque no estás seguro o no quieres afirmarlo del todo. En español, usamos expresiones como un poco, algo o como que en forma similar. En este caso, Mónica está siendo irónica. ¿Cómo no sabías eso, Chandler? Chandler se defiende diciendo que no había visto bien de qué zona se trataba, porque la estaba mirando al revés. Wow, dijo hit. Hit quiere decir pegar. ¿Qué hace ese verbo aquí? En inglés, hit tiene muchos otros usos. Hit es marcar un gol. Hit a target quiere decir darle al blanco o tener éxito en algo. Hit a place es llegar a algún lugar. Set up camp quiere decir montar el campamento. Tal como en español, lo utilizamos para decir que nos asentamos y acomodamos en un lugar específico, planeando pasar la noche. Es decir, nos dejamos de mover. You want to hit them all and you want to mix them up. You got to keep them on their toes. ¡Oh, toes! Yeah, for some people. Toes. Toe es dedo del pie. Toes es plural. Cuidado, los dedos de la mano se llaman fingers en inglés. Esta expresión, keep them on their toes, quiere decir mantener a alguien alerta, listo para salir corriendo. No tenemos una expresión literal en español. Rachel responde con un juego de palabras, mencionando los dedos de los pies como si le gustaran. Hay muchas mujeres que consideran a sus toes una zona erógena. ¿Cómo fue ahí? Fue bien, papá. ¿Qué? ¿Qué pasa? Papá, tenías razón. Los humanos son malos. Estaban todo lo que dijiste. He wanted to bite my toes. Your toes. And they had garlic on bread. What? Look at me. I'm getting goosebumps. I'm so scared. Mmm. I love this tushie. ¿Can you take it to work with me? Yeah, sure. It's not mine anyway. It came with the pants. Oh. Hey, I'm so jealous. You guys are really just right there, aren't you? Yes. Right where? Beginning where, you know, it's all sex and talking and sex and talking and... Yeah, you gotta love the talking. And the sex? All right, we haven't had sex yet. Okay, but what's the big deal, you know? This is special. And I want our love to grow before we move on to the next level. Oh, Chandler, that is so nice. That is really nice. Lying? In no way is that the reason. Why? Just because you're not mature enough to understand something like that? No, he's right. I'm totally lying. Then what is it? Well, Kathy's last boyfriend was Joey. And you're afraid you won't be able to fill his shoes. No, I'm afraid I won't be able to make love as well as him. Yeah, I was going for the metaphor. Yes, and I was saying the actual words. Well, good deal. So Joey's had a lot of girlfriends. It doesn't mean that he's great in bed. We share a wall. So either he's great in bed or she just liked to agree with him a lot. Sweetie, with you, it's gonna be different. The sex is gonna be great because you guys are in love. Yeah? Yeah. Just go for it, Chandler. So, did you do it? Yes, yes, we had the sex. Uh-oh. It was bad? It was fine, you know, but she didn't agree with me as strongly as she agreed with Joey. She was more like, uh, I see your point. I'm all right with it. It was the first time. You know, there's not always a lot of agreement the first time. Yeah, not for girls anyway. Guys agree like that. Well, you have to help me, okay? I mean, I know what to do with a woman. You know, I know where everything goes. It's always nice. But I need to know what makes it go from nice to, my God, somebody's killing her in there. All right, I'm gonna show you something a lot of guys don't know. Rach, hand me that pad, please. All right. Now. Well, you don't have to draw an actual... Whoa, she's hot. Everybody knows the basic erogenous zones. You got one, two, three, four, five, six, and seven. There are seven. Nice. Huh? Yeah, I'm joking. That's one? Kind of an important one. Oh, you know, you know what? I was looking at it upside down. Espero que hayas disfrutado este video. Si te ha gustado esta lección, pulsa el botón me gusta que está debajo. Nos ayuda mucho. También haznos saber en los comentarios qué películas o programas de televisión quieres ver aquí. Y ahora, a hablar inglés. Hasta la próxima. Sammie! Excuse me. Do you mind? Everywhere else is full. Not at all. I'm Ron, by the way. Ron Weasley. I'm Ron, by the way. I'm Ron.